Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues me pidieron que les tratara un tanto sobre el aspecto de la ideología de género, con respecto a la familia. Bueno, la ideología de género ataca a la familia. Es imposible no hablar de la ideología de género sin mencionar a la familia, porque es un ataque estrictamente frontal a la familia. Yo ya tengo algunos temas en mi website, que al final doy la información, sobre la ideología de género, pero ahora la quiero unir a una virtud que para mí es la que va a solucionar esta gran crisis que se ha puesto con la ideología de género. Primero, primeramente, definir lo que es la ideología de género. De una manera popular o entendible, la ideología de género lo que hace es decir que no hay hombre y mujer. Que el ser humano no nace hombre y mujer. Que esto de ser hombre y mujer es cultural, se lo imponen a la persona, los padres. Porque ya la propia genitalidad, los propios genitales, la propia contextura del propio cuerpo, no dice nada para la ideología de género. Y que dice la ideología de género, que en pocas palabras, nosotros hemos condenado a los que tienen biológicamente masculinidad, sexo masculino, le hemos puesto el rol de que se comporte como hombrecito, que le tienen que gustar las cosas de los niños y los educamos así. Y similar con la cosa de la mujer. De hecho, por eso mencionan ideología de género, no ideología de sexo. Porque el género es una jugada que se han hecho estos, aprovechándose una palabra o manipulando la lingüística. ¿A qué me refiero? Inclusive en el español, tenemos en el lenguaje cosas que tienen género masculino, femenino y neutro. Pero eso aplica a ciertas cuestiones lingüísticas, pero no a la persona. La persona nace con sexo masculino o femenino. ¿Es hombre o mujer? ¿Es hombre o mujer? Pues la ideología de género dice que no, que no hay hombre y mujer. Que por lo tanto, tiene un plan para que al instaurarse esto en las escuelas, se pueda ir dando la, entre comillas, libertad a los niños de que vayan a elegir. Bien, tú vas a llevar a tu niño y al niño le van a decir, mira, te han dicho que eres varoncito, pero tú explora, explora. Y, pues es básicamente un cáncer que está entrando, porque no solamente se ha probado en las grandes esferas arriba, se están haciendo leyes y en muchos países ya han pasado leyes que afectan a la educación. Yo simplemente le suelto la pregunta. ¿Quiénes de ustedes se han puesto a revisar los libros de texto de sus hijos? Porque chance y se encuentran que sus hijos se están tragando esto de hace rato y ustedes ni enterados. Y ustedes ni enterados. Entonces, el segundo es el aspecto, estamos en un paso de la educación. Ya otros países que están más adelantados, ya están en una tercera etapa, una tercera fase, que es la persecución de aquel que se oponga a esto. O sea, primero se acepta en las leyes, se legisla. Después se implanta en la educación, ¿para qué? Para ir preparando a la persona eso. Pero como ya son leyes y ya has educado en eso, si tú estás en contra, pues vas a la cárcel si te pones a decir que no. Y hay países como Canadá, que va más avanzado que en Estados Unidos que en esto, en donde ya ha pasado. Allá tienen que ir forzosamente a la escuela, porque si no, es un aspecto de la educación con el Estado. Pero, entonces, hubo una mamá que dice, bueno, si no puedo lograr que mis hijos no asistan a la clase en donde les enseñan este tipo de aberraciones, yo quiero estar a lo menos en el salón. No, no puedo estar en el salón. Pues que sí puedo, se metió y la arrestaron. No sé si también es, creo que Ohio, Minnesota, uno de los estados del norte, también ya le pasó a un papá que de pronto hizo exactamente la pregunta que yo les dije. ¿Han revisado los libros de texto de sus hijos? Y este empieza a revisar y su niño iba en el kinder y ya los libros de texto traían ideología de género. A veces muy velada. A veces tú llevas a tus hijos, inclusive a películas. Miren, yo no soy cinéfilo, o sea, que le gusten las películas o ir al cine, todo eso, en realidad no. Pero como viajó tanto, ahora muchos de los aviones, sobre todo en los viajes largos, te dan la opción, tienen la pantallita ahí en el asiento y parece que han hecho convenios con las grandes productoras de películas, entonces te encuentras películas de las más recientes y todo eso. Y la verdad que yo no soy cinéfilo porque si no es buena la película ya perdí dos horas de mi vida. Para mí es mucho decir, perder dos horas para que haya sido un mamarracho o una cosa que realmente hasta hace daño al alma, pues yo ni siquiera me arriesgo. Entonces, yo opto, casi siempre cuando viajo y dan esa opción los aviones, opto por ver qué le están metiendo a nuestros niños. Y me pongo a ver las de Disney y todo eso más recientes, oh Dios mío, lo que me he encontrado. La otra vez me vi una que se llama Zutopia, o Zutopia, Zutopia. La ideología de género está inyectada de una manera que quizá quien viera la película ni se la olieron. Ni se la olieron. El problema está en que eso, que está como muy escondido, muy velado, se va a ir juntando con lo que le dicen en la escuela, con lo que le dicen los amigos, etc. Y después los papás van a tener un monstruo delante de sus hijos que no van a saber torear. Esto está encendido. O sea, hace que fue, hace como dos años, un cardenal reveló una carta que le envió Lucía, una de las pastorcitas de Fátima, que ya falleció, la última que falleció, Jacinto, Jacinta y... Ahí se fue el nombre del niño. Francisco. Francisco y Jacinta murieron siendo niños. Y Lucía, pues, murió ya de edad, siendo religiosa. Y este cardenal reveló una carta que le envió Lucía, en donde Lucía le dice que una de las cosas que le dijo la Virgen de Fátima fue que la última batalla del demonio iba a ser contra el matrimonio y la familia. Y mucha gente está creyendo, ah, pues, mira lo que acabo de decir. Yo no necesito que lo haya dicho Lucía. Lo vengo viendo desde hace rato. Desde hace rato. Porque es la última etapa que hay que tronar. ¿Para qué? Para que el enemigo tenga poder de la mayoría del planeta. ¿Cómo así? Pues sí, porque ya han ido tronando el matrimonio desde, con el aspecto del divorcio y tantas cosas, ¿verdad? Pero ahora se están enfocando en la estructura, en la célula principal de la sociedad, que es la familia. Tú destruyes a la familia y ya no hay gente pensante, hay masas. Y eso es lo mejor para las compañías, para los poderosos. Eso es lo que mejor les beneficia. Porque, por ejemplo, si tú estás herido emocionalmente porque se ha fracturado el matrimonio de tus papás, a ti te trataron mal, etcétera, etcétera. Pues imagínate, tú tienes unas ansias de cariño y vas a estar mendigando en todos lados. Y si no te quieren, pues ¿qué vas a hacer? Pues cada quien tiene su droga. Unos empiezan a comprar, unos empiezan a comer, pero todo es consumir. Lo mejor que le beneficia a las grandes empresas es personas heridas emocionalmente. Porque son personas que por lo general no están buscando ser sanadas. Están buscando ser llenadas. Una anestesia, sentir menos dolor, sentir menos vacío. Son las personas que cuando le presenten el, no sé, el comercial de Coca-Cola, cuando tenga sed, lo primero que va a hacer es tragar Coca-Cola. Porque su voluntad está no muerta, porque Dios nunca permite que la voluntad sea totalmente... A ti te pueden herir y puedes estar muy, muy, muy fregado y todo eso, pero Dios siempre permite que nosotros guardemos un mínimo de voluntad, de libertad. Y es por eso que hay personas que pueden tener, no sé, por poner un ejemplo, padres borrachos, ambiente borracho, familia borracha, barrio borracho, y no ser borracho, sino ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo poquito de voluntad lo pusieron en manos de Dios. Y de lo poquito Dios hace una gran obra. Pero si no pasa eso, son jaque mate. Van a ser no igual que sus padres, peores que sus padres. Por eso en este caso no hay muchos de aquí jóvenes, hay algunos y otros. Yo les digo, de lo que se quejan de sus papás, si en su juventud no le invierten en ser verdaderamente cristianos, yo les firmo que van a ser el doble de peores que sus padres. De lo que se quejan ustedes, van a ser el doble. Porque revisa a tus abuelos, y tus abuelos no son tan peores como tus padres generalmente. Pero como tus padres se la pasaron culpando a tus abuelos, y no se dieron cuenta que el tiempo es para dárselo al Señor, para que Él sane, para que Él repare. Entonces, tú dirás, y de esto se beneficia la ideología de género. De esto se beneficia. Es una cosa que quiere presentarse como muy razonable. Porque al fin y al cabo es, mira, es que lo que estamos proponiendo es liberar al ser humano de ataduras, que elija quién ser. Que no le están imponiendo. Bueno, si empezamos con esa, pues yo diría, pues no le impongas el idioma. No sé, hasta qué edad tú quieres que este... hasta qué edad quieres que tu hijo hable. Y cuando hable, ¿qué va a hablar? Porque si tú le enseñas a hablar español, ¿por qué le impones el español? ¿Qué tal si tu hijo quiere hablar francés, y tú ya le estás imponiendo el español? Empezamos con boberías. Empezamos también con, bueno, lo importante es, mira, no es si realmente es hombre o mujer, si es homosexual, lesbiana, etcétera, y todo lo que viene. Lo importante es que se amen, pero que es amor. Vamos a ir definiendo que es amor. El ejemplo que he venido poniendo un poquito también, con un aporte de un amigo sacerdote, Fray Nelson Medina, yo les digo, por ejemplo, a las mujeres, si su esposo todos los días se acerca a ustedes y les dice, vieja, te amo mucho, eres el amor de mi vida, todos los días te voy a amar cada vez más, no es lo mismo, cada vez más. Levanta la mano, ¿qué mujer le gustaría eso de su esposo? Que todos los días le dijera, te amo y cada día te voy a amar más. Ok. Pero acto seguido, su esposo le dice, pero vieja, me he dado cuenta que tengo tanto, 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 pero tanto amor que también quiero darle un poco de amor a la vecina. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Las está amando, no se está yendo a vivir con la vecina, cada día las está amando más, ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? El problema está de raíz a lo que les vengo mencionando. En toda esta ideología se trata de respaldar en, bueno, lo importante es amor, ¿a quién le hace daño? Lo importante es que se amen. Bueno, pues, pasémoslo ya en práctica, esa ideología, que tu esposo te diga, bueno, ¿cuál es el problema? Te estoy amando, y es más, cada día te estoy amando más, ¿cuál es el problema que ama a la vecina? Simplemente es que tengo exceso de amor. ¿Dónde viene el problema? En que tú y yo sabemos que ese exceso de amor no es amor. Él le ha puesto el título de amor, pero de amor tiene cero. De amor tiene cero. Con los jóvenes, a veces padres irresponsables que tendrán que dar cuenta de eso adelante de Dios. No, como en vez de estar formando en la castidad, algunos amenazan, hay de ti, si me entero, que sales embarazada, hay de ti, puras amenazas. Son unos, pero no forman en la castidad, no le dicen cómo puede desarrollar su castidad de acuerdo al orden de Dios, su sexualidad, perdón, al acuerdo al orden de Dios. Entonces solamente están reprimiendo. Pero hay otros padres, entre comillas, tan modernos que les dicen, mira, si vas a hacer el amor, mínimo cuídate, mínimo cuídate. Y eso cuídate, yo pienso que le están pidiendo que se vaya con un policía o con un guardaespaldas. No, 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 es que se proteja, que se proteja. Pues sí, va a ir con armadura o qué. Estamos hablando de la anticoncepción, del preservativo y los padres están recomendando eso, terrible. El problema es que hasta el niño lenguaje uno no lo entiende. Le acabas de decir que si va a ser el amor, que se cuide, que se proteja. Yo me pregunto si va a ser el amor, el amor, desde cuándo uno se protege del que ama. Desde cuándo el que ama hace daño. No será que eso que le llaman hacer el amor es todo menos amor y por eso sí tenemos que cuidarnos. entonces se ha manoseado mucho lenguaje y de todo esto se ha beneficiado la ideología de género. El Papa Benedicto XVI siendo cardenal hizo como un diagnóstico perfecto a todo esto. Él decía la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Es la última rebelión de nosotros como criaturas contra Dios. Cuando dice última significa que ha habido previas las que prepararon el nivel de putrefacción en el que estamos ahora. es decir ha habido varias atrás y no las hemos identificado se nos ha hecho tan normal. Voy a poner un ejemplo para que vean como 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 hay cosas que nosotros aceptamos y ni siquiera las cuestionamos como ya están procesadas hace 20 50 100 años uno se las traga y nunca piensa decir a ver espérate esto para la humanidad ya es normal pero delante de Dios ejemplo iba a preguntar que levanten la mano pero no quiero que se den color yo creo que la mayoría de mujeres a lo menos jóvenes o medias jóvenes si hay alguna ya de bastante edad y me dice que también anda en eso pues me daría más penita tiene un bikini cuando va a la playa tiene un bikini y la pregunta es que mujer no tiene un bikini cuando va a la playa el bikini es el traje de baño normal hoy por hoy de la mujer pero no fue así siempre digo tampoco las quiero mandar así en esos tiempos que eran casi como una pijama lo que se ponían y iban así con unos cuartitos de madera donde se vestían y todo eso pero hay trajes de baño modestos con la virtud de la modestia y fíjense nada más se acepta el bikini ya se acepta así el bikini y yo les pregunto que pasaría si yo entro de pronto a su cuarto cuando se están cambiando y tienen ropa interior y yo entro a su cuarto y las veo en ropa interior ¿qué hacen? pues lo más seguro es agarran una chancla me la avientan y me sacan y se tapan con lo que tienen ahora ¿por qué tienen esa reacción cuando el bikini es igual a la ropa interior o a veces hasta más chiquito? hay bikinis que literalmente son de la marca ¿dónde estás que no te veo? y tú dices y ahí no da pena no da vergüenza y te da vergüenza que yo entre y te vea en ropa interior explícame esa explícame esa y nadie en cuestión allá el bikini desde cuando empezó por donde empezó ¿qué hay atrás de eso? te dicen no retrógrada ¿qué tú quieres ir llevarnos a los dinosaurios etcétera? todos los que se vayan a poner en contra de la ideología de género y todas sus ramificaciones se tienen que acostumbrar a una cosa que te digan homófobo retrógrada este tú estás en la era de la piedra etcétera etcétera que te escandalizas que un bikini pero no te no te dan razones bueno explícamelas no solamente insultos solamente es pica piedra retrógrada etcétera etcétera pero no dan argumentos no dan argumentos el problema es que no los dan porque ni siquiera se las pedimos porque nosotros ya nos hemos tragado varias cosas que son normales no pasa nada las mismas relaciones sexuales en los jóvenes hace muchos años me invitaron a un debate a Telemundo de Los Ángeles y el debate iba a ser con un trabajador social de las escuelas de la High School de Los Ángeles del Distrito de Los Ángeles y la moderadora dijo miren este el tema va a ser los padres tienen que instruir a sus hijos para que les puedan proveer los anticonceptivos el condón y todo eso es responsabilidad de los padres o es responsabilidad del Estado que a través de los servicios sociales haya este y pues comenzó y entonces comenzó primero el trabajador social y empezó a decir miren yo creo que los padres tienen que cooperar con el Estado en esto en proveerle eso a los niños a los muchachos a los adolescentes a los teenagers porque son muchas las enfermedades y empezó a irse por enfermedades y toda la cosa y todo eso y entonces llegó mi turno y yo le digo ok lo que te preocupa es que no se enfermen que no se infecten ok pues mira la propuesta de la iglesia es esta a ver que es mejor tus anticonceptivos o la propuesta de la iglesia si la razón es proteger a nuestros muchachos para que no se infecten de una enfermedad sexual todo esto la iglesia dice juventud pura hasta el matrimonio matrimonio fiel hasta la muerte dime si ahí entra una enfermedad juventud pura hasta el matrimonio matrimonio fiel hasta la muerte dime si ahí entra una enfermedad ah no 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 yo voto por eso yo voto por eso pero es que tú tienes que ser realista es una necesidad vital en ellos que se las vas a reprimir mira necesidad vital es tomar agua comer hasta el momento yo no he encontrado una sola persona que se haya muerto por no tener relaciones sexuales si pero pero estamos de acuerdo que ok no se mueren van cambiando de argumento pero es mucho el cambio hormonal tienen muchas ganas si o no claro pero lo que tú estás haciendo es nomás poniendo un parche no educando su voluntad para que tengan una virtud que se llama la templanza es decir el dominio propio porque como me explicas que un muchacho agarre su iphone que le compraste que a veces no necesita pero por el capricho se lo compraste y no lea ni siquiera el manual ya sepa cómo funcionan las cosas y a ti a veces te tienen que te asustas de ay la apreté bien no la apreté bien ellos cosas tan complicadas pum agarran después enseñan a manejar pum hacen cosas que ni siquiera se leen ya los manuales tienen capacidad de dominar cosas muy complejas vamos el ser humano ya llegó hasta la luna tiene cohetes súper complejos etc no sé si alguien se ha puesto a pensar la otra estaba yo en el avión en esos de los muy grandes muy grandes este no sé si era un jumbo pero era muy grande y tú dices esto cómo se levanta o sea aunque fuera vacío es demasiado peso cómo levanta esto el vuelo ahora con tanta gente más el equipaje y todo eso yo no sé esto de aeronáutica o no sé qué ciencia sea la física pero es impresionante y el ser humano está dominando cosas que son en realidad muy complejas y ahora que tú me digas que el ser humano un muchacho se sepa manejar un aparato que es complejo sin leer el manual y no tenga la capacidad de dominar su propio su propia sexualidad su propio cuerpo sus propios genitales que tiene una calentura y que como perrito ahí va y se acuesta explíquenme esa cómo podemos dominar tantas cosas y no nos podemos dominar a nosotros mismos todo esto son focos de lo que muestra lo que ha hecho todo lo que se llama el nuevo orden mundial en despedazar el matrimonio la familia etcétera entonces esta es una rebelión contra Dios dice el Papa Benedicto con el ateísmo la primera rebelión es el ateísmo ahora antes de leerla aquí voy a hablar del ateísmo malo si quieren llamarlo hay un ateísmo bueno yo no le diría tan bueno pero no no que propiamente sea malo para el que no entienda el ateísmo ateísmo es no creer en Dios todos que no creen en Dios nosotros tenemos por ejemplo una santa que se llama Santa Teresa Benedicta de la Cruz o es más conocida por Edith Stein ella fue judía de raza y este y de credo pero fue muy inquieta intelectualmente ella decía que su determinada determinación era buscar la verdad se metió a la universidad era bien cerebrita esa mujer llegó a ser este asistente de un filósofo muy importante en ese tiempo de alemán Edmund Fossel y este siendo mujer que en ese tiempo la mujer no llegaba a eso y este y se hizo atea pero se hizo atea bajo esa misma guía yo estoy buscando la verdad cuando yo veo un ateo que verdaderamente con limpio y recto corazón busca la verdad yo no tengo problema con que sea ateo es más tengo más problema con alguien que cree en Dios pero a medias que no lo demuestre con la vida yo prefiero ese ateo mil veces lo prefiero a él porque porque me busca la verdad un día la verdad le va a salir el encuentro porque siempre Dios sale el encuentro nadie por si solo llega a Dios y fue lo que le pasó se hizo católica se hizo monja y bueno por ser de raza judía Hitler la sacó y la mató en la cámara de gas pero una mujer atea este que no aplica lo que va a decir el Papa Benedicto porque el Papa está hablando del ateísmo barato de ese ateísmo que dice San Agustín que tienen aquellos dice solamente Dios no existe para aquellos que le conviene que no exista de ese ateísmo es el que vamos a hablar ahorita con lo que dice el Papa Benedicto son aquellos que le conviene que Dios no exista porque porque que Dios exista significa que revise un estilo de vida que va contrario a Dios entonces ese Dios viene a complicarme la vida y dice el Papa Benedicto con el ateísmo el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior que le dice algo sobre la verdad de sí mismo sobre lo bueno y sobre lo malo en un lenguaje más sencillo cuando las sociedades comenzaron a negar a Dios y esto eso viene ya desde mucho rato o sea los 1800 sobre todo con la revolución francesa etc ahí es muy bueno que en la medida de lo posible que se quiera meter en historia buenos libros de historia porque hay mucha manipulación se va a dar cuenta de cómo está todo esto que es la misma gata pero revolcada la que nos vienen dando de ese rato de hecho muchos de estos ateítos dicen hay que ser de pensamiento libre yo soy libre pensador libre pensador mira lo que me está diciendo la visión de vida ya la vienen masticando otros hace 300 años simplemente porque no hay un papa de la promiscuidad no hay un papa de la ideología y media del aborto tú crees que nadie te lo impone y somos nosotros los borregos porque ahí estamos a las faldas del papa te crees libre pensador pero mira un poquito de historia y lo que tú piensas de libertad no tiene nada te lo vienen dando a cucharadas de hace rato simplemente como no hay un líder que dé la cara pero de libre pensador tienes cero no me vengas con cuentos pues bien lo que está diciendo aquí el papa es se pretendió negar a Dios y automáticamente lo que ocasionó es que no tengamos la verdad sobre nosotros mismos sobre lo bueno y lo malo y esto como se refleja hoy quien es el que dice que es por ejemplo matrimonio es Dios no son unos jueces son unos políticos los que dicen que es matrimonio y que no es matrimonio que es hombre y que es mujer que es familia y que no es familia que es verdad y que es mentira cuando comienza la vida y cuando termina no es Dios es decir el primer ataque del demonio fue atacar la presencia de Dios en la sociedad para que el ser humano se vuelva Dios de sí mismo para que sea de ser humano quien diga que es bueno y que es malo ya no es Dios y eso se metió de muchas maneras no me voy a extender en eso porque voy a me quiero meter a la parte de como se va a vencer esto en mi perspectiva segunda rebelión dice el Papa Benedicto después con el materialismo el hombre moderno intentó negar sus propias exigencias y su propia libertad que nacen de su condición espiritual en palabras más sencillas en la primera rebelión es duro contra Dios en la segunda ya sin Dios tú te tienes que preguntar ¿quién soy? verdaderamente hay algo después de la muerte verdaderamente existe eso del espíritu el alma y la respuesta ya alejando a Dios necesariamente tendría que haber sido el materialismo el materialismo que apunta a decirte ¿sabes qué? tú como decían los romanos comamos y bebamos que mañana moriremos tú preocúpate solamente por tus necesidades básicas de hecho los romanos también decían al pueblo pan y circo eso lo siguen diciendo los políticos y ni lo identificamos porque si tú logras que una sociedad solamente piense en sus necesidades básicas casa, vestido y sustento y logras que su tiempo libre solamente busca en qué entretenerse ya tienes los tienes como títeres aunque no se sientan títeres son títeres miren yo no los conozco pero hoy que está el partido de México contra Estados Unidos posiblemente varios no vinieron por eso y están en sus libertades de hacerlo pero a muchos de esos realmente les sería muy difícil pero muy difícil renunciar a su partido de México contra Estados Unidos porque son las eliminatorias para el mundial y tú dices y y ya presas este está viviendo con pan y circo con pan y circo entonces el problema es que cuando vives así te terminas animalizando y el problema de animalizarte es que no queda la cosa ahí queda en peor de animal poco a poco porque un animal un animal no tiene espíritu tiene alma alma animal nuestra alma es alma espiritual que tiene memoria intelecto y voluntad sería muy largo explicarles esto eso no lo tiene el animal el animal tiene alma porque es un ser vivo las plantas también tienen alma alma vegetal pero no es alma espiritual no tienen voluntad por lo tanto un animal no es ni bueno ni malo si un perro me muerde no se va a ir al infierno y si me trae el periódico moviendo la colita no se va a ir al cielo no es un acto de voluntad de él es simplemente que lo he alimentado lo he entrenado etcétera entonces un perro nunca va a ser más que perro pero tampoco va a ser menos que perro ni un perro tiene virtudes pero tampoco un perro tiene pecados cuando muere quedó en quedó ¿cómo así? no se van al cielo no, no se van al cielo sorre el ser humano no el ser humano porque tiene una condición espiritual puede llegar a ser santo semejante a Cristo y Cristo es Dios que ya es mucho elevarte a este nivel puedes bajarte al nivel de los animales y si no te cuidas puedes llegar a ser peor que animal que se llama bestialidad por ejemplo un acto bestial que los animales no hacen abortar voluntariamente abortos que se vienen es otra cosa pero tú nunca vas a ver un perrito queriendo matar a sus críos desde el vientre y eso lo hacemos nosotros hacemos cosas peores que animales entonces esto está bien programado porque primero quitas a Dios segundo te tienes que empezar a definir si ya no es Dios el que te va a decir quién eres qué es lo bueno qué es lo malo entonces tú dices pues mira no tengo constancia de que haya cielo ni infierno ni espíritu ni nada pues yo solamente es aquí la vida es aquí entonces comamos y bebamos que mañana moriremos y entonces los poderosos dicen este está preparado para darle al pueblo pan y circo vamos a lograr que solamente se preocupe en casa vestido y sustento y en qué entretenerse y así empieza un destrozo terrible terrible porque te empiezan a animalizar y si no te cuidas te empiezas a bestializar un ejemplo que pongo mucho es aquella mujer guatemalteca que una vez me dijo en Guatemala no teníamos ni para comer pero estábamos unidos como familia acá tengo tres restaurantes estoy divorciada y con un hijo en la cárcel de acuerdo al materialismo esta es una campeona no sé si alguien tiene aquí tres restaurantes que ellas decir algo para el materialismo esta mujer es una campeona pero para los ojos de Dios para los ojos de la vida está destrozada la mujer de qué le sirven sus tres restaurantes cuando ha destrozado su familia o permitió que se la destrozaron porque ella no sé qué tanta culpa tuvo el marido y cuánta la culpa del hijo de que estuviera en la cárcel lo que sea pero lo claro está que materialmente esa mujer no sufre tres restaurantes pero una víctima del pan y circo vivimos solamente para el pan y circo que nos está diciendo que no tendremos que trabajar por las cosas necesarias si por las cosas repito subrayo necesarias cuando se vino la crisis económica sobre todo de las casas y todo esto no se malinterprete me duele aquellas personas que perdieron su casa pero en una cosa yo digo estuvo bien que la hayan perdido para ver si aprendían una cosa hubo mucha gente que ya hubiera pagado su casa desde hace rato pero con este materialismo mira como va a quedar mucho tiempo pues vamos agarrando un buen carro y estrenaban carro cada año y agarraban esto y agarraban el otro cuando se pudieron centrar en simplemente pagar su casa y ya la hubieran pagado pero como no lo hicieron como no lo hicieron llegó esta crisis y ni carro ni casa ni nada simplemente por la ambición por el puro materialismo quieres ver si tú eres presa del materialismo aunque digas es que crees en Dios pero ya estás en un nivel de materialismo yo te recomiendo que hagas una un inventario de todas tus cosas a lo menos una vez al año una vez cada seis meses de todo lo que tienes ponle precio si quieres precio de usado pero ponle precio desde tus calcetines zapatos todo porque muchas veces somos hasta descarados con Dios señor ayúdanos tenemos problemas económicos el señor nos tendría que decir él es muy paciente y amoroso pero nos tendría que decir la ayuda ya te la di desde hace rato que la hayas gastado en cosas que no necesitas es tu bronca porque si tú haces este ese inventario generalmente los hispanos no solemos decir pobres tú haces inventario ponle precio nada más de usado a todo lo que tú tienes y ya que veas ese resultado vas a preguntarte ¿soy pobre? te vas a impresionar de la cifra y la cosa no queda ahí el problema es que la cosa para los que somos católicos que aspiramos a no ser buenos sino a ser santos es mucho más fuerte decían los padres de la iglesia es decir los primeros santos de los primeros siglos decían si un homeless tiene mucho frío y va y roba una manta una cobija a una tienda por mucho que tuviera frío se la está robando y a ese le llamamos ladrón pues yo digo que aquel que tiene dos mantas solamente necesitando uno delante de los ojos también es ladrón ¿cómo? si la compré con mi dinero hay una regla dentro de la iglesia dentro de la doctrina social de la iglesia lo que es tuyo es solamente lo necesario todo lo que tengas por encima de lo necesario lo puedes tener pero eres administrador de eso se te va a pedir cuentas de eso se te va a pedir cuentas de eso el ejemplo que pongo es tú tienes un restaurante y te da para vivir con dignidad y a tus empleados pero nada Dios te provee al punto de que empiezas a tener buenas ganancias y puedes abrir dos restaurantes más los debes abrir si pero para acumular dinero no sino para dar empleos para generar sacar de la miseria a otros hermanos para eso te está Dios bendiciendo no para que acumules no para anchar tus tus cuentas bancarias ahora yo te pregunto ¿cuántos católicos piensan así? y alguien puede decir no, no soy materialista ¿por qué? porque te estás comparando ¿con quién? ¿con un millonario o con quién? simplemente la comida la comida ¿cuántos han tirado comida? los mismos padres de la iglesia mencionan de hecho el Papa Francisco lo menciona mucho esto quien tira comida se la roba al hambriento se la roba ¿cuántos de nosotros nos hemos ido a confesar de robar? no, no yo nunca he robado tú has tirado comida se la has robado al hambriento claro está si está echada a perder no es que te la comas ¿verdad? es más sería bueno preguntarte ¿por qué se echó a perder? porque a veces compras de más de más y mejor comes lo afuera o lo que te gusta y es comida que se empieza a echar a perder ahí si tienes problema evidentemente Dios no te pide que te la comas te va a hacer daño pero que sepa que aunque la estés tirando por echarla a perder tú tienes responsabilidad por dejarla echar a perder por la mala administración de tus alimentos es grave tirar comida y ahora ni remuerde si tu hijo no se come las papas del McDonald's van para la basura ¿será que esta segunda rebelión también ya nos tiene agarrada del cuello? pues cada quien se revisa cada quien se revisa entonces después de esto dice el Papa la tercera rebelión la tercera rebelión es esta la ideología de género dice la primera fue ir contra Dios con el ateísmo el ser humano ya dice que es bueno que es malo quien soy etc segundo el materialismo no existe espíritu solamente aquí la vida quien me dice que verdaderamente hay cielo e infierno no pasa nada etc vivamos con el comamos y bebamos que mañana moriremos y con el al pueblo pan y circo tú vive para tener tus necesidades básicas casa, vestido y sustento y el tiempo libre en que entretenerte eso es la vida eso es la vida fíjense que con esto ahorita me estoy recordando hay una oración muy antigua que a veces ya ni siquiera se hace le decíamos Señor danos casa, vestido y sustento y a la hora de la muerte el santísimo sacramento eso ya se quitó porque hablar del sacramento estás diciendo mira Señor te pido que tenga casa, vestido y sustento pero eso si el día de morir me condeno ¿de qué me sirvió? lo más importante es que cuando me muera yo me esté muriendo en gracia eso ya no cuenta porque solamente estamos viendo la vida materialistamente entonces a partir de eso ya entró la ideología de género que es la tercera y lo que dice el Papa Benedicto es la última rebelión dice ahora con la ideología de género el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo este es el moño la ideología de género porque ya ni siquiera su cuerpo le dice algo ya no es que le diga algo Dios ya no es lo que le diga algo su conciencia su espíritu porque eso con el ateísmo y el materialismo han caído vencidos ahora ni siquiera tu cuerpo que te anuncia que eres hombre o mujer ya no te dice nada estamos llegando a esa aberración a esa aberración ahora bien les digo la ideología de género me parece que una de las claves para vencerla va a ser a través de la virtud de la humildad manoseamos muy pronto y muy fácil esa palabra humildad de hecho el padre Gabriel Amor que fue exorcista del Vaticano de Roma que falleció hace algunos meses él decía tengan cuidado porque muchas veces Satanás por medio de los demás les va a hacer creer que por decir la verdad están faltando a la caridad yo no soy humilde yo tengo muchas carencias en arrogancias pero sé identificar muchas veces que cuando digo la verdad se me vienen sobre todo en las redes sociales encima que arrogante que soberbio etcétera pero lo dicen porque no quieren aceptar la verdad es lo único que les toca meterse con mi persona porque lo que no quieren reconocer es que se está diciendo una verdad y el padre Gabriel Amor exorcista pudo identificar muy bien cuidado porque Satanás va a tratar de callarlos diciendo que cuando se dice la verdad estás insultando que si tú dices la verdad eres un arrogante soberbio crees que tienes la verdad en las manos etcétera etcétera se te vienen encima entonces tú dices pues sí, sí, sí mejor calladito hay unos que se dejan callar a mí que me digan soberbio lo soy pero por decir la verdad no y si me quieren mezclar esto yo no voy a caer seguiré diciendo la verdad por mucho que me digas arrogante soberbio etcétera ¿por qué? porque la humildad una de las definiciones que más me gusta es de Santa Teresa de Ávila Santa Teresa de Ávila decía que la humildad es andar en la verdad caminar en la verdad la verdad no puede digo la humildad no puede existir sin la verdad de hecho hay falsa humildad por ejemplo si yo soy muy buen jugador de fútbol y alguien me dice oye tú eres un excelente jugador de fútbol y yo digo no, no, no en realidad no soy tan bueno etcétera ¿cuál es la verdad? si la humildad es caminar en la verdad es que sí eres y si tú empiezas a ningunearte a decir no, no, no soy etcétera eso es falsa humildad no reconocer lo que sí eres pero también aquel que se cree la divina garza envuelta en huevo la mamá de Tarzán etcétera que le sumen es humilde no porque en realidad no es él se está elevando una cosa que no es que no es entonces la humildad diría un santo creo que San Bernardo que decía que la humildad es la madre de todas las virtudes todas y la soberbia es la madre de todos los pecados te apunta a la verdad por eso digo que los humildes van a ser los que van a vencer la ideología de género porque en estas tres rebeliones que les acabo de decir que es lo que falta la verdad la verdad es que soy Dios de mi mismo no la verdad es que existe un solo Dios punto que no lo quieras aceptar que te hayas ido por un lado que te hayas traído pero la verdad es de que existe un Dios y porque tú no creas en Dios no va a dejar de existir en este sentido a veces hay personas que no están educadas vamos a decir lo que son analfabetas pero saben la verdad porque la verdad ciertamente se profundiza si tú te vas formando pero la verdad principalmente no es algo sino alguien y ese es Dios Él dijo nuestro Señor yo soy el camino no dijo un camino el camino el único que existe yo soy la verdad no una verdad la verdad yo soy la vida no una vida la vida quien no está en Dios no está en la verdad no está en la verdad y el humilde si camina en la verdad la primera verdad que reconoce es soy criatura no soy Dios de mí mismo existe un Dios la segunda rebelión el materialismo el humilde se dice la verdad y reconoce que no es un animal nada más que tiene necesidades corporales etcétera no no tiene un espíritu aquí estamos aquí estamos de paso soy peregrino en esta vida de qué me sirve tener casa vestido y sustento y buena entretención etcétera si después yo me condeno al día de morirme la meta de que se dice la verdad de su condición espiritual no rechaza su materia no dice que la materia es mala porque eso también es el otro extremo y hay herejías desde los primeros siglos que decían que el cuerpo era malo inclusive decían que el matrimonio era malo que las relaciones sexuales eran malos no porque hay un principio teológico que dice lo que Jesús asumió lo que Jesús tomó Jesús redimió Jesús tuvo cuerpo si el cuerpo es bueno entonces bueno pero eso es un un extremo pero en general el que se queda diciendo que el cuerpo solamente el cuerpo lo material etcétera es que tú te tú te pones a ver no sé aquí en Tyler cómo sea la vida más en las grandes ciudades yo estoy hablando de Los Ángeles quizá Houston Nueva York tú ves una fascinación por los gimnasios y tú dices hombre cuando tú empiezas en el gimnasio tú sufres no me vas a decir que levantar pesas es así como muy placentero tú sufres es decir tienes capacidad de asumir de aceptar el dolor por un beneficio corporal tienes esa misma capacidad de sufrir por un beneficio espiritual no espiritualmente lo más sencillito lo más facilito empezamos con las espiritualidades de cumplirla Dios ya fui a misa ya cumplí etcétera es un ejemplo de que no nos hemos dicho la verdad y los humildes cuidan su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo no lo descuidan cuidan su cuerpo pero se dice la verdad completa mi cuerpo está unido a un espíritu y ese espíritu va a tener que dar cuentas el día de la muerte de hecho mi cuerpo después en la resurrección de los muertos se le va a unir nuevamente al espíritu porque el ser humano no es un espíritu solo por eso nuestro cuerpo resucitará pero es el espíritu el que va a dar cuentas y el humilde se dice esa verdad lo reconoce aquí estoy de paso y aquí lo importante es la salvación les pongo un ejemplo en una ocasión yo estaba en un pueblo en México en donde hay muchas barrancas es bastante accidentado yo estaba visitando casas y una señora que no sabía ni leer ni escribir me contó que había fallecido uno de sus niños de 10 años iban en un autobús a un paseo y el autobús se desbarrancó murieron todos los niños el de ella casi salió sin cabeza entonces dice y mi esposo no me quería dice mi viejo no me quería que fuera a reconocer el cuerpo con él y él me decía te vas a despañar mujer yo voy y dice pues ahí convencí a mi viejo y fuimos los dos y me decía con la sencillez de una mujer que no sabe ni leer ni escribir y me dice le mentiría si le dijera que no estuve a punto de desmayarme cuando vi a mi niño así pero lo único que me dio fuerza es que cuando vi a mi niño así yo le dije ay mi hijo que bueno que nunca te quise para mí sino te quise para Dios ay mi hijo que bueno que nunca te quise para mí sino te quise para Dios esta mujer es humilde no porque ah era pobrecita no sabía leer y escribir era humilde porque reconocía primero a su Dios y reconocía que lo más importante es la salvación comenzando por la que Dios les ha puesto que en este caso era su hijo yo te hago la pregunta piensa las personas que tú amas en este momento piensa que se mueren hoy no como así se pueden morir hoy yo me puedo morir cada chance y no termino la conferencia y me da un infarto y punto y aquí quedo se pueden morir hoy piensa las personas que amas y piensa que hoy se van a morir que se murieron más bien ya y ahora te vas a preguntar ¿me puedo quedar tranquilo? ¿me puedo quedar tranquila de que he hecho todo lo necesario para que esta persona hoy esté en el cielo? si tu respuesta es sí has sido humilde si no no has sido humilde no has amado no pero le di la casa el carro eso no se lo va a llevar la única muestra de amor es que te conviertas tú en un puente entre la persona amada y Dios los que verdaderamente aman con la humildad del Señor no los quieren las personas para sí las quieren para Dios claro les tocará su parte no todo el juicio es culpa tuya pero al menos tú te puedes quedar tranquilo y decir lo que estuvo de mi parte lo que Dios me pedía para que este hijo este esposo lo que sea estuviera hoy en el cielo ahora que se petateó yo me quedo tranquilo de que he hecho lo necesario para que esta persona esté en el cielo los humildes se empiezan a decir la verdad también a tres niveles se empiezan a decir la verdad ellos mismos en cuanto a sus fragilidades es importantísimo decirse la verdad importantísimo decirse la verdad reconocer tus fragilidades muchas serán culpa tuya muchas habrán sido culpa de tu papá de tu mamá de tus abuelos de maestros de lo que sea pero te tienes que decir la verdad porque si tú tienes cáncer y no vas al médico porque intuyas que te pueden decir que es cáncer pues que que crees que dándole vuelta al médico se te va a quitar el cáncer que no sabiendo que tienes cáncer se te va a quitar no la única manera es de que si tú tienes cáncer la única manera es que te lo diagnostiquen que te digas la verdad tienes cáncer si te duele lloras tres días no importa pero después peleas con el cáncer te tienes que hacer un diagnóstico de cómo estás en tu fragilidad porque las fragilidades las heridas no son automáticamente una condena si sirven al demonio si te van a condenar pero pueden servir a Dios precisamente porque estás herido te puede generar una humildad decir Señor no soy nada por pura gracia estoy aquí o puedes generar resentimiento el ejemplo que pongo es el que me contó un amigo sacerdote que tiene unos dones muy especiales de sanación él él decía bueno le decía una señora mire usted ya no puede crecer espiritualmente porque no se dice la verdad delante del problema del rencor que tiene con su mamá no usted que sabe etcétera se enojó se enojó la señora se fue bueno mi padre le dijo bueno si no te gusta la medicina vete a los dos meses regresa que pasó no pues padre tenías razón a ver que pasó estaba hablando con mi mamá la otra vez y hubo algo que mi mamá me dijo que fue como apretarme un botón que yo no quería ver que sé que lo tenía ahí pero no quería verlo y fue como que me lo apretó y entonces empecé a decirle por tu culpa esto por tu culpa me violaron por tu culpa esto por tu culpa esto y por eso te odio y le colgó la mamá al teléfono y el padre le dice muy bien como que muy bien pues si aunque odiar a la mamá no está bien está bien que lo reconozcas tú odiabas a tu mamá que te resistías a aceptarlo pero tú odias a tu mamá lo que no querías aceptar que te dije ah bueno ahora ya te das cuenta le estás poniendo el nombre es lo mejor no pero empiezas desde lo que hay Dios no puede hacer una obra desde lo que dice tu imaginación tú tienes que decirte la verdad porque humildad es decirse la verdad y la verdad es que tú estabas herida y no quieres reconocer esa herida que odiar a tu mamá está mal sí pero eso es lo que hay como cuando te levantas y vas al espejo y dices pues es lo que hay tendría que estar más fuerte tendría que tener más ceja etc es lo que hay punto de ahí tienes que arrancar y cuando tú ves eso empiezas a identificar las heridas también producto de todas estas rebeliones que ha habido contra Dios ah mira no tengo que decir la verdad yo digo que creo en Dios pero soy más atea que nada porque finalmente hago mi voluntad en esto y esto y esto no es Dios el que está diciendo es mi voluntad ya no se diga con el materialismo y tantas otras cosas se tiene que decir una la verdad de sus fragilidades ¿para qué? para que las fragilidades sirvan a Dios San Pablo tenía una herida que no se sabe lo que es pero dice que era como un aguijón este y no sabemos si es un aspecto físico que estaba enfermo o emocional no se sabe pero él le decía yo le he dicho al Señor tres veces tres veces bíblicamente significa muchas veces tres veces al Señor que me quite esta aguijón y tres veces me ha respondido el Señor te basta mi gracia porque mi fuerza se realiza en tu debilidad entonces dice Padre San Pablo ah entonces desde ahora presumo de mis debilidades porque cuando soy débil es entonces cuando soy fuerte a Dios no le interesa que seas un fortachón perfecto etcétera él quiere empezar a sanar no a quitarte necesariamente la herida a purificar la herida para que le sirva a él pero es desde tu fragilidad te tienes que decir la verdad de tus fragilidades segunda forma de humildad de decirse la verdad si la humildad es caminar la verdad los pecados no no yo si me confieso me confieso y digo los pecados a veces no sabemos ni la diferencia entre pecado mortal pecado venial por ejemplo el pecado que no se perdona contra el Espíritu Santo hay tantas cosas que no estamos formados y yo digo será que verdaderamente uno se dice la verdad respecto a sus pecados no siempre por ejemplo nosotros tenemos una cosita que le llamamos mentiritas piadosas eso no es decirte la verdad la mentira es mentira no hay mentiritas piadosas no hay mentiritas piadosas entonces el problema uno tiene que evitar pecar pero el problema no es que peques estamos tan fregados emocional y espiritualmente que lo más seguro es que continuamente caigamos no es tanto el problema el que caigas en el pecado el problema es que justifiques el pecado cuando tú pecas el demonio te ganó una batalla cuando tú justificas el pecado te ganó la guerra y además se pone en riesgo tu salvación porque yo no tengo duda de que Dios busca un alma hasta en el último segundo que le queda de vida le ofrece te arrepientes entonces si tú al pecado le llamas pecado nunca lo justificas te haces responsable no avientas culpas a los otros esto lo cometí yo la mentira la dije yo no quiero repartir repartir culpas etcétera para sentirme menos culpable no agarro mi culpa bien me arrepiento si tengo la oportunidad de confesarme ahí está la fuerza pero no voy a disminuirme un poquito de responsabilidad mi pecado es así de grandecito y de este color se dice la verdad es una persona humilde porque camina en la verdad cuando se esté muriendo el Señor le va a ofrecer su misericordia y esta persona que le ha dicho al pecado pecado que creen que va a hacer aceptar esa misericordia del Señor me arrepiento me arrepiento pero una persona que ya ha enlodado su conciencia la ha deformado su conciencia y que al mal no le dice mal que su pecado lo justifica no es tan grave no 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 esto no es pornografía nada más están en bikini estas mujeres no te hagas tonto por ejemplo en esto el mismo evangelio dice aquel que ve a una mujer con lucuria ya cometió adulterio no 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 yo no le he faltado a mi esposa yo no me he acostado con ni una mujer si pero ves pornografía y el problema hay que evitar eso pero el problema no está tanto en que veas pornografía el problema es que tú no le digas que eso es pecado entonces si tú ya justificas el pecado te vas a morir y por eso digo que corres los riesgos de condenarte porque en el último segundo de tu muerte el señor te va a salir y te va a decir te arrepientes es el último momento de tu vida que le vas a decir de que si yo no he pecado porque ya para ti el pecado no es pecado fíjate lo importante de decirse la verdad respecto al pecado y la última con eso termino la verdad sobre la falsa fe y las falsas virtudes esas son las que duelen más porque reconocer fragilidades te dolerá pero más o menos pues tú estás viendo las consecuencias esta señora pues al tener esa bronca con la mamá y para acabarla no les conté el desenlace este cuando le dijo esta señora y por eso te odio y le colgó atrás estaba la hija y le dice que curioso mamá muchas de las cosas que le acabas de decir a mi abuela yo te las podría decir a ti y de hecho eso fue la que lo llevó al padre y dice padre eso me rompió el corazón porque yo le juro que nunca he querido hacerle a mi hija lo que mi madre me ha hecho a mi pero me he dado cuenta que por no decirme la verdad de mis heridas de mis fragilidades sin saberlo he terminado estando leciendo el mismo daño a mis hijos por eso tú vele por ejemplo un daño que pasa mucho en la comunidad latina y que es muy calladito el abuso con la mujer que han sido tocadas violadas etcétera y eso se guarda pero tú revísale y quizá tu mamá pasó por ello y después tu abuela y eso viene no por sacerdotes como te lo quieran pintar siempre viene es un tío un padrastro etcétera y no, no, no las mujeres se cierran y lo que provocan es que las generaciones sigan con la misma cosa divorcios 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 por no decirse la verdad pero bueno las falsas virtudes esta las fragilidades duelen pero más o menos una media las acepta los pecados duelen decirte la verdad en eso pero más o menos uno lo acepta lo que sí es muy costoso muy difícil decirse la verdad es de las falsas virtudes el que te lleguen a decir mira tú tienes 5, 10, 15 años en la parroquia pero tu fe ha sido una caricatura tu fe solamente te ha ayudado para que te sientas bueno para que sea como una anestesia de tu conciencia pero en realidad tu fe es una caricatura huevo ya son palabras mayores porque que te digan que lo bueno que hacías es mentira oye te derrumban el castillo y tienes que identificar que muchas cosas que tú crees buenas no son más que pura ilusión y te tienes que decir la verdad les pongo el ejemplo que siempre pongo y de paso les voy a dar un garrotazo aquí muy en especial en una ocasión estaba yo en Orlando en una misión y fue providencia de Dios que en esos días la diócesis de Orlando había acogido a los restos de una santa que quiero mucho que es Santa María Goretti es una niña una adolescente mártir y se la trajeron desde Italia entonces era como una imagen de ella como dormida la gente mucha gente creyó que ese era el cuerpo pero no está en una cajita sus restos adentro de la imagen y pues larguísimas las colas yo un poquito antes de llegar el padre dice vamos a parar aquí porque va a comenzar la misa pero para ser justos métanse en las primeras filas los que iban a pasar primero ahí nos metimos se termina la misa y en vez de nosotros pasar rápido así el padre dice no vayan hasta atrás y entren por la nave central no es práctico hacer eso pero tiene su sentido porque es un peregrinar la nave central el padre puede salir a oficiar misa saliendo de la sacristía pero lo correcto es que haga procesión la procesión tiene su sentido entonces pues bueno vamos para atrás pero apenas íbamos caminando hacia atrás se empezó a meter la gente yo ya no pasé pero me dio tanta pena porque la que venía a mi lado era una señora que iba con una andadera y esa señora así se formó evidentemente quedó hasta atrás otra vez la señora fíjate que falsa virtud que falsa fe porque aquellos que se metieron muy devotamente se acercaron a la imagen a tocar la imagen de la santita etcétera etcétera a costa de haber pisoteado la dignidad de lo que les tocaba una hipocresía totalmente el otro ejemplo que pongo es en las misas grandes en los ángeles la catedral de los ángeles es muy grande pero es la diócesis más grande de los Estados Unidos en población entonces cuando hay celebraciones donde van todas las parroquias etcétera eso se llena y yo generalmente llego con bastante tiempo y hay muchos ministerios aun cuando en la misma catedral se dice que no se pueden apartar lugares poniendo su baterés y llegaba gente con una o dos horas de anterioridad y se quería sentar y no la encontraba de hecho yo le dije a uno de un ministerio oye esta persona está llegando una hora dos horas antes si pero es que nuestros compañeros pues tus compañeros si no no llegaron pues no llegaron se encuentran en el lugar no encuentran el lugar no crees injusto que no se pueda sentar porque tú le estás apartando tus ministerios y eso ya lo remuerde ¿dónde viene el garrotazo? yo puse algunos cds aquí y ni siquiera di instrucciones quizá los que me conocen saben que doy gratuitamente etcétera pero ni siquiera me dieron chance de hacer eso es la misma hipocresía están pensando en ellos no están pensando en los que demás si los demás no alcanzaron cds si los demás nada pero es que te pusimos donación yo no yo no ando por dinero los que me conocen yo no ando por dinero de hecho los que pusieron esto tómenlo el dinero yo no voy a tomar esta donación yo no puedo tomar dinero de una injusticia delante de los demás hermanos o denlo a la parroquia hagan lo que ustedes quieran pero yo no me vendo aquí parece que los que agarraron miren si los demás no alcanzan cds me vale pero eso si te sientes tan santo porque te vas a formar en la fe con los cds del misionero te estás diciendo una mentira de fe es una hipocresía te va a servir para nada lo que vayas a escuchar por mucho que te sirva intelectualmente en la práctica no está pasando nos vale y quizá muchos ni siquiera les remordió la conciencia ¿por qué? porque puse mi donación porque este porque son cosas buenas que me van a ayudar espiritualmente pues mira si tú crees que te merecías los cds por poner una donación esta donación yo no la tomo ustedes hacen lo que quieran con ello toman su dinero de regreso pero yo no voy a tomar un dinero fruto de haberse brincado la dignidad de otros hermanos que no tuvieron ni siquiera chance o la dan a la parroquia ustedes van a decir yo no voy a tomar ese dinero si no tomamos en serio nuestra vida cristiana la cosa nos vamos a estar diciendo mentiras la cosa viene mal y viene peor viene peor y si no tenemos la integridad que están mostrando por ejemplo los cristianos en Siria en Irak en donde no están poniendo su dinerito ni nada ni están llevando el sidi están poniendo el cuello les están cortando la cabeza a los niños los entierran vivos será que estamos a ese nivel de fe no si no nos podemos aguantar en tomar unos sidi que ni siquiera se han dado indicaciones no pero hemos visto en su video que lo he dado gratis pues lo iba a dar gratis pero ni siquiera me diste chance de yo los puse aquí fui a la capilla y aquí ya era cuando regresé nada más como tres y que pasó falsa fe falsa virtud no crean que esto solamente esto lo he hecho lo he hecho porque lo he aprendido les pongo una experiencia en mi adolescencia yo estuve en el seminario y uno de los directores espirituales que más me ha marcado yo siempre me he sentido un llamado muy especial para la pobreza por eso no cobro o sea los sidi a mí me cuestan o sea renunciar a la donación que está me va a afectar ciertamente pero yo prefiero pasar pobreza a venderme por dinero o agarrar dinero en ese sentido y entonces yo empecé a imitar en muchas cosas a este director espiritual era un director espiritual un sacerdote del único sacerdote que no tenía carro del seminario viajaba con nosotros en los camiones era curioso porque en las direcciones espirituales estaba su escritorio así y él te pedía que te sentaras en su lugar y ese sentaba en el lugar del dirigido sus zapatos los gastaba porque los gastaba hasta que no saliera un hoyo no compraba zapatos tenía su ropa medida y desde ahí empecé yo era un adolescente este por ejemplo yo tengo solamente una semana de ropa compro una camisa saco una camisa no tengo más que una semana de ropa y con todo esto un día me agarra así como los estoy agarrando ahorita por el cuello y me dice ah tú te crees muy pobre ¿verdad? no pues padre pues hacemos lo que puedes así yo dentro de la falsa humildad así como que no padre no en realidad pero si en el fondo uno se cree así como que uff y me dice oye ¿no serías capaz de regalar tus libros? padre si son libros religiosos me han costado cantidad de ahorrar para tenerlos además de ellos aprendo precisamente a ser bueno y me quieres decir que sin tus libros Dios no te puede formar no pues ahí me la puso ahí me puso contra la espalda ¿será que Dios necesita forzosamente no digo que Dios no esté transformando con tus libros que tanto te han costado de espiritualidad y toda la cosa pero será que si los regalas te dejará de formar fue el primer acto de desprendimiento que yo recuerdo así fuerte fuerte regalé todos los que tenía y vaya que me acostaban a ahorrar por años para poder comprar un libro pero la libertad espiritual que partió de esa experiencia yo no se las puedo describir pero yo te puedo decir que todos los dos días después de eso hasta resentido con el padre porque me dijo la verdad de mi falsa virtud así de frente estamos en tiempos complicados no vale hacerte el tonto decir ah pues yo rezo el rosario etc ¿a costa de qué? te tienes que reidentificar la falsa fe y la falsa virtud de la cual tú crees que es buena y no es buena y que te quedes solamente con la fe original desnuda que no intentes agarrarte de retiros y todo eso para sentirte más bueno no delante del señor ponte y que él te diga tu verdad si tienes un buen director espiritual que te la diga porque de entrada lo que acaban de hacer no muestra verdaderamente que se tenga fe alguien podría decir lo contrario es una persona tan religiosa que le interesa mira hasta se llevó los cuatro ¿cuánta fe tiene esa persona de crecer en su fe? ¿a costa de qué? ¿a costa de qué? bueno no lo regaño más primero porque tengo que correr ya de regreso y el viaje es largo pero este pero ojalá que esto lo profundicen lo mediten delante del señor preferencia delante del santísimo y cada quien tome sus decisiones pero la ideología de género todo lo que ha venido la rebelión del materialismo del ateísmo todo eso lo van a vencer van a ganar los sumidos no los falsos humildes los que se menosprecian no, humilde es como quedar de calle no, no los humildes son en palabras de Santa Teresa de Ávila los que caminan en la verdad los que andan en la verdad aunque duela pero andan en la verdad vamos a hacer una oración así como están hombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén repiten después de mí amado Señor danos todo lo que nos une a ti quitanos todo lo que nos separa de ti líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti que nunca se haga nuestra voluntad sino siempre hágase la tuya en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén